qué onda amigos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia en este canal historiando vlogs el día de hoy venimos aquí al bosque de aragón aquí ubicado en el nororiente de la ciudad de méxico muchos años que no venía por acá pues nada vamos a ver qué onda acompañenme chicos estos carritos no sé cómo llamarlos son como una especie como de tres ciclos pero pues está chido no como para venir en pareja ya le pedaleas y ya funciona en este caso pues como yo vengo solo la neta es que no los vamos a ocupar mejor me la viento así caminando yo siento que como que le damos la vuelta no por acá y nos vamos rodeando así toda la orilla para ver qué encontramos supongo que ya es el área infantil no porque hay muchos jueguillos vamos a dar el rock and roll a ver qué onda a ver si no me sale el copyright por la música a ver lo que les decía es como el área infantil diversidad de juegos para que se diviertan los pequeños quiero que chequen la amplitud de las áreas verdes está esto está grandísimo digamos como para hacer acá un camping no digo no sé si se pueda también pero si tienes mucha área no como para venir a relajarte con la familia si tiene diversos diseños se mira por ejemplo son un poco diferentes a los que vimos en la entrada hace ratito es que si la caminada está dura digo yo llevo aquí como 10 minutos caminando y no le veo fin o sea chécate todavía sigo un recto no pero no sé cuánto tiempo más tenga que hacerlo por allá vemos que por ahí hay algunos aparatos para hacer ejercicio más aparatos recreativos como para los pequeños como para perros no o sea porque ves como que tiene ahí como de estos túneles y como rampas no para que se avienten y sean acá perros habilidosos bueno pues lo pronto estos están cerrados al parecer les están dando mantenimiento no es por acá pero la verdad es que ya me cansé ya llevo un ratote caminando por aquí y esto no se termina este parque por lo que veo pues es inmenso es bastante grande jardín de las campanas espacio escultórico de aquí del bosque de san juan de aragón quiero que chequen a este brother este la verdad es que si parece un poco real hay como de esos personajes están en las calles a cada turística para que te tomes la foto este roderlinete yo cuando lo vi de lejos pensé no dije ahora es uno de los que están ahí pues de esos artistas callejeros no la gente es que es una escultura no está bastante chida pero es que aparte las puedes tocar se supone que las puedes tocar como libremente digo no no sé qué hagan o sea que si muevo estos péndulos qué pasa y supongo yo que esto tiene que chocar con esto no o qué y hacer que una especie de sonido pero chequense este espacio escultórico la verdad es que está súper padre creo que es una buena propuesta porque aparte puedes tocar como las esculturas interactuar con ellas o sea rompen demasiado con este estereotipo como del museo no de nada más te puedes limitar a observar y así está bastante chido no creo que esa interacción entre las personas con las obras del artista pues está bastante bastante chida la verdad a mí me gusta eso mira es lo que les comento hay mucho mucho espacio aquí si vienes con tu familia con tu pareja y digo hay campo como de sobra no como para no sé hacer tu tendido y pues estar ahí conviviendo pero yo aquí vengo entre toda la hierba no abriéndome paso nada más me falta mi machete órale órale no para ir acá cortando brecha esto ya son como más grandes no más familiares acá espacio para más gente inclusive hay hasta como que una pequeña feria como de estas ferias locales sabes las que llegan a tu colonia pues aquí están aquí también puedes como hacer uso de estos pequeños juegos para divertirte y pasar un momento agradable aquí tienen renta de ponis acá más aparatos para hacer ejercicio allá muchas muchas cosas para la sana diversión de la familia para el sano esparcimiento he llegado a la parte de aquí de este pequeño lago hay un bueno no es tan pequeño chécate es es inmenso realmente es inmenso este lago este lago alcanza a verse como desde distintos puntos del bosque no porque está como en medio sabes y aunque tú rodees el bosque lo vas a ver el bosque de aragón pues es bastante antiguo la neta creo que ya tiene ya ya tiene ya bastantes años y pues bueno ha acompañado la vida de los capitalinos de este lado de la ciudad no conoces la ciudad de méxico y planeas venir pues yo te invito a que vengas para que digo no es un vídeo patrocinado ni nada pero pues es que la neta es que si tiene como muchas opciones mira que a mis espaldas puedes ver un buen de familias divirtiéndose pasándola rico y pues es que si está bastante agradable digo dan ganas de volver a ser niño y meterse de lleno a esos juegos y brincar y andar por ahí en esos trampolines bueno después de hacer mi rutina de ejercicios verdad cuéntenme qué tal está pareciendo este bosque de aragón aquí en el nororiente de la ciudad de méxico pues vamos a seguir recorriéndolo espero que les esté gustando tanto como a mí porque yo creo que lo estoy volviendo a conocer no te digo ya muchos años de la infancia en el que ya no venía para acá pues bueno para mí todo completamente nuevo la neta la verdad es que no puedo dejar de sorprenderme chicos con lo bonito con lo cuidado que está este parque y con sobre todo con la amplitud no no creí que estuviera como tan grande y sinceramente yo yo pasaba por aquí en el metro y voltea a verlo y decía así como que equis no y no me llamaba la atención cómo venir no pasar pero digo ya que venía para acá dije no sí sí vale la pena vamos a conocerlo vamos a ver qué onda con este bosque de aragón la neta es que si me dan ganas de volver a ser niño para volverme a subir a una de estas cosas porque yo creo que si lo hago ahorita mucha gente se me va a quedar viendo fuego van a decir qué onda con este chavo yo no sabía que también había un zoológico no pero por la hora no creo que nos dé tiempo y a mí me encantaría venir aquí es lógico del bosque de aragón si ustedes les gustaría que también lo hiciera háganlo saber acá abajo en los comentarios y venimos amigos la verdad es que estoy perdido creo que perdí perdí el rumbo porque es que esto está grandísimo quiero visitar la zona zonas que no he visitado no creo que son las zonas del zoológico que ya no entremos porque la gente es que ya no nos va a dar tiempo de pasar a visitarlos pero es que está grandísimo de verdad no sabes ni para dónde ir es lo que te digo esto no acaba definitivamente no termina llega el momento en el que ya no sabes ni para dónde ir no la neta y ya hay un pequeño letrero porque a veces ya no puedo caminar más ya no sustentables hay un balneario acceso trotapista y otro acceso o sea está chido para venir a correr a caminar a trotar la neta es que sí te lo recomiendo inclusive para usar bicicleta de hecho yo siento que la próxima vez que venga para acá pues me cae que si me la voy a traer porque si es mucho de estar camine y camine este es el balneario de aquí del bosque de aragón está cerrado según ahí el horario dice que es de 6 a 6 pero pues como vemos no está en funcionamiento ahorita es lógico suena un tanto lógico por la situación actual supongo que ya habrá tiempos mejores para poder visitarlos en familia y mira al parecer ese es el zoológico pero ya está cerrado le he hecho venir con más calmita ni modo ya no alcanzamos a pasar a visitar el zoológico ya serán otra ocasión me llama la atención que este parece como un antiguo acceso de aquí del bosque de aragón no sé muy bien esto que o sea te daba la bienvenida como a cierta zona no es que chéquense 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 allá eso que ven allá me parece que era este otro un lugar de aquí del bosque de aragón donde había peces y así actualmente está me parece que está abandonado eh la verdad desconozco muy bien sobre el tema pero si este solía ser un lugar otro espacio de recreación familiar de aquí del bosque de aragón pero que pues bueno se cerró y pues bueno ahí está no ahí está todavía las antiguas instalaciones mira y esta era como la salida no del lugar este que les platicaba y pues que actualmente se encuentra abandonado pues vemos ahí por ejemplo ahí pues residuos de plantas sin recoger por acá por acá salía la gente después de haberse divertido de pronto este lugar es tan grande amigos que por ejemplo aunque yo haya venido el fin de semana si te encuentras como zonas un poco un poco solitaria sabes donde pues literal prácticamente nada más vienes tú con mucha hierba hacia allá literal ya ya no hay nada pero si hay mucho mucho campo por espacio aquí no les sufre siento que he descubierto un nuevo lugar para grabar está muy muy tranquilo está bastante relajado y muy bonito no me arrepiento en lo absoluto de haber venido para acá la verdad es que si la pasas bastante bien puedes venir como con tu familia con tus amigos con tu pareja real con quien tú quieras que creo que debo ir para allá o para allá no lo sé amigos estoy bueno creo que para acá no se siente raro no de pronto venir aquí ya solo estar solitario en este rumbo supongo yo que es una parte del bosque que prácticamente nadie visita o no lo sé o ya todos están yendo chécate vamos a hacer un pequeño recorrido a mis espaldas quiero que veas que estoy solo en pleno fin de semana en el bosque de aragón saben amigos yo creo que acabo de descubrir un nuevo lugar para venir a grabar aquí un nuevo lugar de esparcimiento un nuevo lugar para relajarme ustedes saben que me gustan los parques me gustan para venir a pensar cosas para reflexionar para captar nuevas ideas y así hasta estos espacios para todos los chicos que les gusta hacer este tipo de cosas aquí se vienen alzando espacimiento y pues mira aquí hacen todo este tipo de trucos y vemos algunos chicos practicando y de hecho hay un trenesito que se lleva a recorrer el bosque mira ahí lo vemos no sé no sé dónde sale para la próxima que venga voy a investigar pero pues qué chido no sé ustedes amigos pero creo que ha valido la pena chequense esto este espacio aquí dentro de la gran ciudad de la gran urbe donde puedes venir a despejarte voy a un sancudo en mi brazo lo siento pero es un lugar enorme donde puedes venir a distraerte a despejarte me encantan me encantan este tipo de lugares la neta después venía aquí a pasar el rato no sabes a relajarte inclusive puedes comer aquí hay lugares donde te venden comida y así hay lugares donde te rentan como ponis y puedes dar el rock and roll inclusive hasta go karts allá atrás no sé si se alcancen a ver en sí hay muchas cosas hay muchas cosas para divertirte si andas de este lado de la ciudad y si definitivamente tengo que venir yo aquí a darme otra vuelta para completar toda la info todo lo que viste aquí de sobre el bosque de aragón y es que ya mejor me voy encaminando al metro porque la neta no sé si se vea el cielo se alcanza a ver que pues que ya está como que a punto de querer soltarse un aguacerazo pero de aquellos no de esos que no bueno mejor apresuro el paso y llego rápido al metro y me muevo gracias por acompañar amigos ustedes siempre andan aquí acompañándome en estos en estos lares en estos lugares que yo visito de verdad muchas gracias bueno amigos cuéntenme qué les pareció este pequeño recorrido este tour por el bosque de aragón de acá de la ciudad de méxico la verdad me ha impresionado es un bosque bastante amplio no terminé de ver muchas cosas que me hubiera encantado conocer si ustedes les gustaría que hiciéramos una segunda parte de este vídeo háganmelo saber acá abajo en sus comentarios también pónganme cuáles son sus opiniones ustedes han venido para acá me interesa mucho saber cuál es su punto de vista su opinión que les gusta que no les gusta déjenlo todo por aquí pero háganlo con respeto por favor pero bueno amigos por esta ocasión ha sido todo nos vemos la próxima con una nueva historia solamente aquí en este su canal historiando vlogs en este su canal